Ya está con nosotros, Gera. ¡Gera! Está aquí con nosotros. Gracias a Dios, todo va bien. Con disco nuevo, sencillo nuevo. Cuéntanos todo acerca de este boom, boom. Pues mira, es una canción que gracias a Dios me topé con ella hace más o menos como ocho meses. Es una canción del señor Jorge Luis Piloto, creador de grandes éxitos. De aviones y todo. Sí, sí, también maneja muy bien el avión. Perfecto. Hoy mi chiste no está en muelle. Sí, pero... Pero compuso esta canción fabulosa que se llama Bumbo. Es una canción que le dice a tu novia o a tu novio. Le puedes decir, oye, mira, aquí estoy. Fíjate lo que dice tu corazón. Te va a decir que aquí estoy y que me puedes quedar, ¿verdad? Así que es una canción romanticona, pero a la vez bailable, divertida. O sea, le dice a esa otra persona, aquí estoy para que me quieras. Aquí estoy y date cuenta que me quieres, aunque tú no lo quieras aceptar. Es algo así. Aunque tú no lo quieras aceptar. Este disco, ¿cuándo ya lo lanzaste? ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Estás promocionando ahora la canción, el primer sencillo? Claro. Este es el primer sencillo, como dices. El disco, si Dios quiere, va a salir por octubre, noviembre, ya completo. Es una recopilación de temas muy interesante. Tenemos música country, regional mexicano, cumbia, metimos un poquito de vallenato. Y tenemos hasta cristiano grupero también. Así que es una mezcla interesante. O sea, para todo el mundo, para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Tú qué quieres escuchar de Ojeda, George? Yo, de Ojeda, quiero escuchar... Reggaetón. No, yo quiero escuchar... Música cristiana, ¿tienes? También, también. Llamar al señor. Eso sería interesante. Llamar al señor. Llamar al señor. Para que los ilumine. Música cristiana. No, realmente es una canción cristiana, pero que se la puedes dedicar también a la persona que tú amas. A su jeba. Exactamente, sí, a tu papá, tu mamá. ¿Tienes una a la jeba? Ah, pues, sí. Mira, Ojeda, ¿a dónde te ha llevado esta canción? ¿Cuáles son los sitios que has recorrido en esta promoción? Pues, mira, hemos hecho ya, gracias a Dios, toda la televisión acá en Miami. Estamos haciendo unas presentaciones. Mañana tenemos una presentación aquí en Miami. Un acústico, precisamente. Un unplug. Un show, exacto, algo así, ¿no? Y vamos a estar en Mío Café, Mío Restaurant y Lounge. ¿Pero hay luz? Sí, claro, por supuesto. Para que yo de un plug, ahí, ahí. Ah, sí, eso sí. Oye, estoy así. Él es el gracioso del grupo, ya me di cuenta. No, yo, te lo juro que él no es así, te lo juro. No, yo suelo ser más catedrático. No, 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 mentira, a mí me encantan esos chistes, George. Bueno, nada, invitar a la gente que vaya mañana. ¿Y después? Mío, Mío Restaurant, está ahí en la 27 y la 8. ¿Y después vas a otra ciudad? Y después ya nos vamos de gira a promocionar esta canción por todos lados. Si Dios quiere, vamos a estar en Dallas, también en Los Ángeles y Nueva York. ¿Twitter, Facebook? Mi Twitter es arroba Ojeda Música y el Facebook es también Facebook Ojeda Música. Muchísimas gracias. Basta, sigue ahí. Música No me digas que por mí no sientes nada. Música No me digas que de noche no me extrañas. No me digas que no sientes atracción. No me digas que tu vida no soy yo. Si quieres, te convencerás si miras en tu alma. Te convencerás si escuchas mis palabras. Te convencerás si prestas atención. Te convencerás si escuchas tu interior. Que dice boom boom, 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 boom. No temas, boom, 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 boom significa que es amor. No lo detengas, ábrele la puerta y así cantará mejor. Si ese boom boom ya no dice boom boom, sentirás dolor, un gran dolor No me digas que conmigo no te atreves, no me digas que no sé lo que tú quieres No me digas que no sabes cómo soy, no me digas que te falta decisión Si sientes boom boom, una voz el boom boom dentro de tu corazón No temas boom boom, que la voz el boom boom significa que es amor No lo detengas, ábrele la puerta y así cantará mejor Si ese boom boom ya no dice boom boom, sentirás dolor, un gran dolor Dime que me amas, no me dejes sufrir, dime que prefieres estar conmigo Dime que tú sientes lo que siento por ti, dime por qué quiero estar contigo amor 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 Esa voz el boom boom dentro de tu corazón No temas boom boom, que la voz el boom boom significa que es amor No lo detengas, ábrele la puerta y así cantará mejor Si ese boom boom ya no dice boom boom, sentirás dolor, un gran dolor No temas boom boom, esa voz el boom boom no dice boqui No temas boom boom, que la voz el boom boom significa que es amor No, no lo boom boom, esa voz el boom boom dentro de tu corazón No temas boom boom, que la voz el boom boom significa que es amor En tu corazón, esa voz del boom boom dentro de tu corazón No temas, boom boom, que la voz del boom boom significa que es amor Es el boom boom de tu corazón